Australia es uno de los países más extensos y menos explorados, lo que hace que este territorio sea uno de los más misteriosos del mundo. Incluso para la inmensa mayoría de sus habitantes. Tienen las especies de animales más raras y únicas del planeta, como los canguros, de los que hay 55 especies diferentes. O los emus, aves no voladoras de unos 55 kilos de peso, que pueden llegar hasta los 2 metros de altura y alcanzar una velocidad de 50 kilómetros por hora. También el demonio de Tasmania o el koala. Carlos III es el rey de Australia y está representado por gobernadores. El país se haya dividido en 6 estados y 10 territorios. El 80% de su escasa población se concentra en 5 ciudades, Perth, Adelaida, Melbourne, Sydney y Brisbane, ocupando tan solo el 3% de la superficie total del país. Australia tiene 26 millones de habitantes, en un área de casi 8 millones de kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea, con la misma superficie, más o menos, Brasil posee 215 millones de habitantes, ocho veces más que en Australia, siendo esta última mucho más extensa. Y en la India, con 3,2 millones de kilómetros cuadrados, menos de la mitad de Australia, residen aproximadamente 1.400 millones de personas, es decir, 52 veces más. El nombre de Australia procede del latín Terra Australis, Tierra del Sur, nombre utilizado desde la antigüedad para designar un continente desconocido del hemisferio sur. Varios cartógrafos del siglo XVI utilizaron la palabra Australia en los mapas. En 1539 aparece como Terra Australis, un inmenso territorio dividido entre España y Portugal. Terra Australis Ignota, o Tierra Austral incógnita o desconocida, es como se denominaba en los siglos XV al XVIII a la Antártida y a Oceanía. En el corazón de Australia se encuentra Uluru, el famoso y misterioso monolito de arenisca. Cuenta una leyenda de los aborígenes australianos que, en el pasado, celebró una terrible batalla en Uluru durante el tiempo de los sueños. Los hombres serpiente venenosos atacaron a los pueblos de la zona, exterminando a casi todos los habitantes. Entonces Bulari, la diosa madre de la tierra, logró vencerlos. Desde ese momento, muchos de los hombres serpiente permanecen prisioneros debajo del inmenso monolito Uluru. Según los datos históricos, el primer barco que trazó la costa australiana fue una nave holandesa en 1606. Sin embargo, puede que los egipcios y los fenicios, grandes navegantes de la antigüedad, llegaran a Australia mucho antes. En el Parque Nacional del Valle del Cazador, al norte de Sydney, se hallaron más de 250 jeroglíficos egipcios. Y la presencia de bumerán en relieves egipcios, y los hallados en la tumba de Tutankamón, constituye uno de los mayores misterios. O quizá la prueba de que visitaron Australia. Y en 1984, el periódico Cairo Times publicó la noticia del hallazgo de fósiles de canguros cerca del oasis de Siwa, en Egipto. Hay que añadir que en la necrópolis de Saqqara, en el conjunto funerario del faraón Unas, se han localizado escenas de caza de distintos animales, entre los que aparecen canguros. En Australia también se encuentra una conocida piedra yurunga, que es una copia idéntica al símbolo egipcio de Atón, allá sobre el año 1000 a.C. Los rayos solares eran representados con pequeñas manos que tocaban a la humanidad. Muchos periódicos australianos han mencionado la presencia de construcciones piramidales en ese territorio, aunque ha sido completamente desechado por los arqueólogos. Una de las pirámides de 900 metros de altura se puede ver al norte de Queensland. También en Yimpi hay una construcción escalonada de unos 40 metros de altura, donde, curiosamente, se encontraron numerosas piezas con representaciones de escarabajos sagrados egipcios. Son muchos los que creen que existen misteriosas tierras en este continente que nadie ha pisado, salvo los aborígenes, ya que la población se mueve en un territorio muy reducido. Y por si esto fuera poco, Australia está dividida por muros de alambradas, que aísla aún más a la población y a los animales de algunas zonas. Nada menos que casi 9.000 kilómetros de verja recorren los territorios australianos, la misma distancia que hay de Florida a Moscú. Es realmente una locura, pero ¿qué los llevó a separar a Australia de esa manera? ¿Acaso pretenden ocultar algo? Existen en total tres verjas. La más larga mide 5.612 kilómetros y es la más extensa del planeta. Fue colocada a principios de 1880. Se la conoce como Dogfens, la valla dingo, compuesta por alambre de espino de hasta 2 metros de altura y en ocasiones está electrificada, requiriendo un costoso mantenimiento. Supuestamente, se puso con la intención de proteger a las 100 millones de ovejas que hay en el país. Antes de la valla, los dingos habían acabado con 11.000 ovejas, un número insignificante en comparación con el daño ecológico que estas barreras están causando. En ninguna parte del mundo se han puesto vallas. Por ejemplo, el lobo europeo o americano ha convivido con los ganaderos durante siglos. Y a pesar de las pérdidas económicas, el que ha salido perdiendo siempre ha sido el lobo, que en algunas zonas ha llegado incluso a la extinción. Sin embargo, esta no es la única verja que hay en este país. Como también tuvieron problemas con los conejos, entre 1902 y 1907 se construyeron en Australia Occidental tres barreras más, con una extensión de 3.253 kilómetros para impedir que estos roedores pasaran. Pero no lo consiguieron. Hacían túneles por debajo y lograban colarse. Hubo un gran coste, poco beneficio y un gran desastre para la biodiversidad. Pero, incomprensiblemente, a pesar de la inutilidad, decidieron reforzarla y elevar su altura. Cada 5 o 10 años, los EMUES de Australia Occidental realizan migraciones masivas en busca de alimento. Y una de las barreras, la de 1.170 kilómetros, frena su paso. Así que un gran número de estos animales muere de hambre después de enredarse en la valla, o bien son fusilados. La barrera no ha logrado detener la invasión de conejos en las granjas. Pero se ha vuelto en contra de la fauna autóctona. Así que en 1950, el gobierno introdujo un virus que tuvo más éxito. Hizo que bajase enormemente la población de conejos. Los investigadores temen que la barrera esté aumentando el número de zorros, gatos y conejos, al excluir a los dingos. Aparte del desastre ecológico con otras especies, incluso vegetales. Ya que en los EMUES dispersan semillas de frutos y de más de 200 especies de plantas. Las patrullas de control de la verja recorren unos 300 kilómetros cada semana buscando agujeros, roturas o trozos caídos y reparándolos. El mantenimiento de la verja le cuesta a cada uno de los estados implicados alrededor de un millón de dólares australianos al año. A lo largo de la verja se instalan trampas y venenos contra dingos, una crueldad que muchos consideran innecesaria. Además, estos animales pertenecen a la fauna australiana. Entonces, si las vallas no son efectivas y tienen un alto coste tanto económico como ecológico, ¿por qué siguen aumentando su altura y su extensión? ¿Es posible que la intención sea otra? Según cuentan los aborígenes, existen construcciones megalíticas por todo el país y afirman que fueron realizadas por una raza de gigantes. ¿A quienes pretenden realmente impedir el paso, quizá a las personas? ¡Gracias!